Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, queridos jóvenes en el Señor. En este mes de enero, al comienzo del 2024, tenemos dos grandes motivos para celebrar. La solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, sabiendo que el pueblo dominicano es un pueblo altagraciano, es un pueblo devoto y también que la Virgen de la Altagracia es madre espiritual de todos nosotros. Otro motivo es el Día Nacional de la Juventud, sabiendo que estamos llenos de jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes valientes, jóvenes que se preparan, que se capacitan, jóvenes también que son verdaderos genios en medio de nuestra sociedad y jóvenes que trabajan de una forma admirable en medio de la sociedad y de su familia. Por eso quiere soltarle a todos los jóvenes a seguir desarrollando sus talentos, a seguir adelante preparándose, a mirar bien lejos y a buscar el verdadero sentido de la vida que la da Cristo. Bendiciones para todos los jóvenes y para toda nuestra población dominicana y de la vida. Bendiciones para todos los jóvenes.